Si es que últimamente, con penas que empanado, tengo la impresión que mi mamá. Tu amaneces tanto tiempo, y yo la solta en su voz. Y no hay que ir con el alma de nadie. Las estrellas se combinan, por el vestido de la realidad. Es que tú eres tan fuerte que piensas, que nadie te muere con otra. ¡Gracias! 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 Los santos inocentes, en saxofón, ¡Santi del campo!